Hey que tal amigas y amigas de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya observaron el título hoy les vengo a enseñar hoy les vengo a enseñar como hacer un hard reset a su dispositivo marca Redmi o marca Xiaomi como ustedes lo conozcan en esta ocasión yo aquí tengo en mis manos el Redmi 9A pero no se preocupen que este método es compatible para una gran variedad como el 8A, el 9A, el 9C, el 10A, 10C, 11 Pro para una gran variedad de dispositivos este método les va a funcionar queda aclarar que una vez haciendo este proceso su teléfono se quedará en ceros, quedará como nuevo a que me refiero que si ustedes van a hacer esto y tienen cosas importantes en su teléfono primero tienen que sacarlas o hacer una copia de seguridad ya que con este proceso su teléfono perderá todas las cosas, se borrará todo y al igual si su dispositivo está vinculado con alguna cuenta de Google o cuenta de Mi ya que en este dispositivo también, bueno en los nuevos ya salen con cuenta Mi, así se llama si no se la saben pues si hacen este proceso su teléfono quedará totalmente bloqueado y ese es otro video aparte de este, otro método entonces dicho esto gente continuamos aquí lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo por completo como ven aquí el mío ya está apagado y vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar y después botón de encendido presionamos sin soltar gente únicamente vamos a soltar el botón de encendido cuando la pantalla encienda pero no se preocupen que aquí tarda un poquito cuando diga Redmi lo soltamos, el botón de encendido y seguimos manteniendo botón de subir volumen ahí está, soltamos, seguimos manteniendo botón aquí esperamos unos pequeños momentos a que nos introduzca, bueno a que nos, aquí al main menu como ven una vez estando aquí ya podemos soltar los botones no se preocupen y con botón de bajar volumen nos vamos a ir a la segunda opción que es WIPI Data vamos a darle a botón de encendido y nuevamente vamos a dar botón de encendido aquí como ven nos quiere que confirmemos, bajamos donde dice confirmar pero antes de continuar queda aclarar pues de vuelta esos dos puntos si su teléfono está vinculado con alguna cuenta de mí o de Google se la tienen que saber ya que si lo hacen sin sabérsela o bueno si no se la saben su teléfono quedará bloqueado después de hacer esto al igual si ustedes saben su contraseña, su cuenta y todo no se preocupen lo pueden hacer simplemente cuando inicie el dispositivo se la ponen o la introducen y listo gente su teléfono continuará normal al igual este método nos funciona para darle mantenimiento a nuestro dispositivo ya que a través con el uso pues se va llenando de cosas innecesarias que no utilizamos y solamente hacen que nuestro teléfono no dé el mejor rendimiento y hasta incluso el espacio bueno gente dicho esto continuamos damos botón de encendido y como ven aquí ya se inició aquí ya finalizó el proceso y simplemente vamos a botón de encendido botón de encendido otra vez otra vez y listo gente aquí nuestro teléfono ya iniciará se estará reiniciando aquí suele tardar alrededor de 10 minutos pero no se preocupen que es totalmente normal bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse y darle y darle like al video bueno gente hasta la próxima